El día de hoy en realidad no ha pasado mucho. El día de hoy me enteré de que no gané con mi video, quiero ser booktuber. Así que, bueno, supongo que no gané porque no me han escrito y ya lo escribieron a otras personas. Mañana veremos los resultados oficiales. Pero como no he hecho nada hoy, nada interesante, les voy a dejar a continuación unos videos de cuando fui a Puebla, al African Safari. Creo que son unos videos de unos pajaritos y algunas cositas que fui filmando. No son muchos, no va a ser un video largo, pero espero que les guste y que lo disfruten tanto como yo disfruté aquella visita al zoológico. Soy una niña, discúlpenme, discúlpenme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.